Elecciones 2011, hoy nos visita el senador nacional Rubén Yustiñán. Ingeniero, ¿cómo le va? Bienvenido. Bien Alberto, un gusto estar acá, buenas noches. Vamos a hablar de la campaña y también de algunos temas de actualidad. Y hoy no podemos escapar de la actualidad con la ley de medicina prepaga, ¿no? Algo que hacía falta, un marco regulatorio para darle entidad a esto y también protección a mucha gente que injustamente quedaba fuera del sistema. ¿Cómo nota lo que salió en la Cámara? Es una buena ley, la apoyamos en el Senado y en diputados, el Bloque Socialista, porque pensamos que tenía que haber una regulación que proteja primero a los usuarios, porque en determinado momento el aumento de las cuotas se daba desmesuradamente cuando había un cambio en la edad. En determinado escalón de edad se multiplicaba el costo de las cuotas. Y es importante también la regulación para proteger al usuario que en determinada edad y con determinadas enfermedades también pueda acceder a una obra social. Así que me parece que la ley está pensada en función de la gente, creo que es una buena ley y va a proteger a los usuarios. Desde las prepagas están con mucha preocupación, porque hay prepagas que pueden solventar el sistema y hay otras que no, definitivamente no lo pueden hacer. Hoy hablábamos con Polino, el dirigente socialista de Capital Federal, que lleva adelante una ONG y decía, todo se puede regular y transformar en el trayecto. Suena muy difícil pensar en un trayecto cuando hay una empresa que es privada y que tiene que hacer frente a los requerimientos de una nueva ley. ¿Ahí cómo sería? Se discutió mucho esto, se hicieron audiencias públicas en el Senado, el tema se abordó con una gran responsabilidad pensando en el usuario y pensando también que este no significara la quiebra de ninguna empresa. Por lo tanto, yo en ese sentido creo que debemos ser prudentes, analizar la evolución de la aplicación de la ley como se ha tomado. Yo no creo que esto produzca el quiebra de ninguna empresa y considero necesario haber protegido al usuario como protege la ley. Bueno, vamos a hablar un poco de las internas. Llega a las internas, faltan muy poquitos días. La boleta única implica transparencia desde ya. ¿Va a ser fácil para la gente cuando se encuentra en el cuarto oscuro? Sí, sí, porque tenemos que decirle a la gente, primero que este sistema termina con viejos vicios de la política criolla que es importante terminarlos. ¿Se acuerda cuando uno entraba al cuarto oscuro no encontraba la boleta que quería votar? Porque un pícaro se la había robado antes. Esto no pasa más porque el presidente de la mesa a usted le entrega las cinco boletas, una por cada categoría. Segundo, hoy está este festival que va a haber de boletas por las colectoras en la provincia de Buenos Aires. Va a haber miles de colectoras, miles de boletas en el cuarto oscuro. Acá no pasa. Acá son cinco boletas que a usted el presidente de la mesa le entrega. Y en tercer lugar está, es un elemento muy simple que es poner una crucecita al lado de la foto del candidato en cada una de las boletas. Es decir, que yo creo que es un sistema que mejora, que de acá hasta el 22 de mayo, como es la primera vez que se aplica, hay que seguir haciendo docencia. Nosotros estamos en distintos barrios de la ciudad, en la peatonal, hablando con la gente, explicándole el sistema de votación. Y la verdad que la respuesta de la sociedad es muy positiva. El gobernador Biner tiene su candidato, Antonio Bonfatti, y usted lo va a enfrentar en las internas. ¿En qué pondría el acento, cuál sería la diferencia en el caso que resulte usted electo en las internas con relación a este gobierno? Bueno, cada candidato trae una trayectoria diferente. Cada candidato pone arriba de la mesa rindiendo cuentas de lo que le ofrece a la sociedad como experiencia, como trayectoria. En mi caso la gente me conoce. Se sabe la lucha por el 82% móvil para los jubilados y las pensionadas. Sabe que conseguí una ley de reducción de la mayoría de edad de 21 a 18 años. Sabe que trabajé junto con la provincia para los 30 millones para los productores agropecuarios cuando golpeaba la sequía en el 2008 o 2009. Sabe que el primer parque nacional lo conseguimos con la provincia en un proyecto de mi autoría a la altura del departamento San Jerónimo para la protección de nuestras islas. Y en segundo lugar, la gente va a diferenciar claramente porque en las propuestas estamos poniendo cada uno dentro de lo que somos el Frente Progresista con un programa, sesgos diferentes. Nosotros decimos construcción de sala de 3 y 4 años para los niños para que puedan ir a jardines maternales. El tema de la seguridad. Hay que dar respuesta a un reclamo permanente de la gente. Hay que tener una policía que esté en las calles patrullando y no emitiendo certificado de vecindad ni cuidando presos. Hay que proteger a la gente porque la gente tiene el derecho a sentirse segura. Y entonces hay que trabajar todos los días con una policía profesional, moderna, con equipamiento, con salarios acorde a la función que presta. Una policía que se forme permanentemente y una articulación entre la provincia y el municipio porque cada espacio público que se ilumina, que se gana el urbanismo, se le está quitando al delincuente. Por eso nosotros creemos que en educación, que en vivienda, que es otra de las causas pendientes, temas pendientes, que padece un tercio de la población en Santa Fe, hay que construir viviendas sociales y hay que subsidiar tasas a los créditos para que la clase media que hoy no tiene acceso al crédito para construirse su casa la tenga. En la interna hubo un periodo de erupción, declaraciones altisonantes, luego estábamos atravesando una meseta. Hoy Antonio Bonfatti dijo que si no hubieran existido las internas dentro del socialismo, el proyecto nacional de bienes ya tendría ocho meses de antigüedad y frente a un país que está ofreciendo tremendas dificultades a la hora de conformar la oposición, esto ya hubiera sido muy claro. ¿Qué opina al respecto? Que el Partido Socialista apoyó desde el BAMO, desde hace más de un año, a Biner, a la candidatura que Biner elija a nivel nacional. Tiene todo el apoyo del Partido Socialista, el mío, en particular, como presidente del Partido Socialista. El Partido Socialista a nivel nacional tiene una única postura, que es la que Biner expresó en estos días, que comparto un frente progresista de carácter programático, de centro-izquierda, como lo tenemos aquí en Santa Fe. Pero si gana Bonfatti, como dice Biner, ¿no se ve dañada su posibilidad a nivel nacional? El tema nuestro es ganar el 24 de julio. El 24 de julio es donde ponemos en juego a la provincia, el frente progresista. Yo dije si gana Bonfatti, si no, gana Bonfatti. Bueno, pero el tema es que hay que ganar el 24 de julio con el candidato que sea del frente progresista. Porque si no ahí, está en problemas el gobernador y todos los dirigentes del frente, si el 24 de julio, cuando se pone en disputa, ¿en qué manos queda la provincia de Santa Fe? No queda en manos del frente progresista. Ha pasado unos días de la presencia de Carrió en la ciudad, ¿no? Y en toda la provincia. Y parece ser que ha venido con un solo objetivo, más allá de impulsar a sus candidatos, a la gente que ella apoya, y que es denostar permanentemente al socialismo. Usted fue compañero de fórmula de ella, ¿no? En su momento. ¿Le sorprende la actitud de Carrió? ¿La ve coherente con sus dichos? ¿Cómo analizaría? Porque yo sé que usted dice, miremos para adelante y dejemos lo que pasa por el costado. Pero, ¿está sorprendido? Porque fue compañero de fórmula. Le hemos pedido a Lilita que no subirse al ring todos los días. Necesitamos concertación, consenso. Necesitamos generar una alternativa al gobierno nacional de carácter programático. Y por eso nosotros, como la coalición cívica integra el frente progresista en la provincia de Santa Fe, creemos posible que también en algún momento se integre la coalición cívica a una propuesta de frente progresista a nivel nacional. Usted hablaba antes de la policía. Y lo que pretende es que asuntos internos estén en manos de civiles. Totalmente. ¿Por qué no se pudo llegar a eso hasta ahora? Bueno, yo creo que... Yo he escuchado varias oportunidades. Sí, es una etapa. Es una etapa. Me parece que en el tema de seguridad hay que dar un fuerte impulso a las políticas porque creo que la carrera del delito está ganando a las iniciativas que se han tomado, que se han mostrado claramente insuficientes al respecto. Por eso no puede la policía controlarse a sí misma. Y el tema de la transparencia en la policía, en la fuerza de seguridad, es un tema clave y fundamental. Por eso nosotros, con nuestra experiencia, estamos diciendo que hay que tener una conducción civil, con espaldas, para darle directivas claras y precisas a la policía todos los días. Uno supone que esto va de la mano de la autonomía, al menos de las dos principales ciudades de la provincia de Santa Fe. ¿Por qué sigue siendo tan difícil esto que, por ejemplo, en Córdoba ya es una realidad? ¿La autonomía municipal? Sí. Bueno, nosotros tenemos que concretar la reforma constitucional que brinde definitivamente autonomía a los municipios. Pero hay palos en las ruedas permanente. Sí, claro. ¿Por qué? Porque, Alberto, tenemos que despejar, y esto tenemos que hacerlo antes del 24 de julio, ese fantasma que el que está gobernando quiere la reforma constitucional para reelegirse porque esta constitución no permite reelección. Tenemos que despejar ese fantasma. Y el que gane las elecciones el 24 de julio, gobernador electo, la está ganando con esta constitución. Tiene que decir claramente y asegurar que él no se va a beneficiar con una reforma que posibilite, por ejemplo, una reelección. Despejado eso, tenemos que hacer la reforma constitucional para que los municipios tengan autonomía, para que existan institutos modernos de participación ciudadana, como es el Plesvisito, como es la Consulta Popular, y todo ello es posible. Así que no tengo ninguna duda de hacer una convocatoria antes del 24 de julio. Y creo que todos los candidatos y todas las fuerzas políticas van a estar de acuerdo porque nadie está en contra de la reforma constitucional ni de la autonomía. Yo escucho a todos los candidatos hablar de ello. De lo que se trata es de la oportunidad. Pero, por favor, hagámoslo de una vez. Le pregunto a todos los candidatos lo mismo. Y por allí hay respuestas interesantes. Algunas dicen que está todo bien. ¿Cómo ve la campaña electoral, en general, en la provincia de Santa Fe? Empieza recién ahora a tomar color. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Porque la sociedad recién ahora nos para por la calle, marca el voto, dice, bueno, yo lo voto. Viene a plantear algún interrogante. Cuando arrancamos hace dos meses, yo recorrí ya más de 20.000 kilómetros, 100 localidades, presenté las propuestas de seguridad, de educación, de vivienda, de deporte, de servicios públicos. Y ahora uno ve que la gente empieza a involucrarse. Entonces, creo que la campaña está en su mejor momento, que es de escuchar a los candidatos, que es de hablar con el vecino, con el amigo, en familia, que empieza a ver cómo es este sistema de boleta única, y empieza a tomar una definición para el 22 de mayo ya depositar su voto con fuerza para elegir la mejor propuesta dentro del Frente Progresista o dentro del Justicialismo. ¿En el Socialismo, el que gana conduce y el que pierde ayuda? En el Frente Progresista, todos el 23 de mayo vamos a estar trabajando por ese objetivo mayor, que es ganar el 24 de julio las elecciones al Justicialismo y al Pro. Tiene un minuto para el cierre. Yo le digo a los santafesinos y sobre todo a los rosarinos, que tienen en sus manos la posibilidad de definir el destino de la provincia de Santa Fe, para tener una educación de calidad de los 3 a los 17 años, para garantizar seguridad todos los días, cuando va al trabajo, cuando puede caminar libremente por la ciudad o por las plazas, para tener una vivienda digna y para tener servicios públicos que garanticen agua y luz para todos. Por eso, desde esta lista ganamos todos que integramos socialistas, demócratas, progresistas, y del partido GEN y muchísimos ciudadanos y ciudadanos independientes, estamos en condiciones de proveérselo. A nivel nacional, lo último, ahora sí. ¿El límite es de Narváez? ¿El límite es Macri? El límite es un frente progresista de carácter programativo. Por eso comparto lo que ha dicho Wiener por estas horas, y creo que entre todos tenemos que garantizar no solamente un triunfo ante el kirchnerismo, sino después gobernar en un sentido positivo. Por eso del socialismo hemos dicho que no estamos de acuerdo en un frente del no o en un frente anti. Ingeniero, queremos agradecerle este momento hoy, ha sido muy amable. Gracias, Eduardo. El senador Nacional Giustiniani, seguimos.